Feria de la Educación en el Parque de la Muralla Instituciones de Lima Metropolitana llegan para ofrecer lo mejor de sus productos en esta feria que se apertura para todos desde rocolas, producción de industria alimentaria, tecnología, psicopedagogía y más Nosotros hoy venimos con nuestro proyecto que es la rocola pues como ya creo que todos sabemos Todos tenemos cierta noción de la rocola Claro, claro, nosotros hemos desarrollado este proyecto como una idea de negocio para nosotros poder emprender Bueno, que es una carrera del futuro, empodera bastante, hay bastante inversión Esta vitrina tecnoeducativa es desarrollada por la Comuna Edil en alianza con la Dirección Regional de Educación de Lima La idea justamente es integrar a todos los distritos y cumplir por supuesto con el encargo de nuestro alcalde de la innovación y emprendimiento tecnológico para mejorar todos los problemas de la ciudad Estos jóvenes talentos son capacitados por Incuba Lima programa que prepara a los mejores equipos en la presentación de sus proyectos Recuerde que esta iniciativa se realiza hasta este sábado 4 de noviembre Abierto para todo el público ¡Los esperamos!